Don Enrique Rodríguez Cantero, muy buenas noches. Hola, Aurico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enrique Rodríguez Cantero, que también, por cierto, es experto en derecho tributario, pero hoy le hemos llamado en calidad de economista, gran economista, buen amigo, y al que agradezco que nos atiende unos minutos a estas horas de la noche y que no será la última vez que nos acompañe. Como decían los antiguos periodistas del Nodo, Enrique, ¿alcance y contenido de este informe? ¿Vienen curvas? ¿Regular? ¿Poquito? ¿O se va a estrellar la economía mundial? Bueno, lo primero, saludaros, que os veo con buena gente, y nada, reclamar mi apellido de Martínez, que si no mi padre se enfadaría. Ay, perdóname, perdóname, vamos a estar deprisa que a veces sí. Estas cosas son así. Pues efectivamente, mira, tenemos un informe que yo creo que lo que nos dice fundamentalmente es lo siguiente, y es que el crecimiento es muy débil. Y sobre todo lo que nos dice es que, bueno, cualquier elemento que tengamos que active los factores de riesgo que hay ahora mismo, que son muchos, pues lo que podrían hacer es que ese crecimiento débil se convirtiera en una recesión y llegara a esos escenarios que tú dibujabas. Dicho de otra forma y de otra manera, pues para aquellos que vieron a un presidente Sánchez contento y casi triunfal en ese balance que hacía a final de año, pues el Banco Mundial lo que dice es que el balance que hay que hacer es de extrema precaución y de extrema preocupación. ¿En qué situación estamos en España, Enrique? Hablamos todas las semanas, prácticamente todos los días, con el doctor Lacalle y con economistas muy prestigiosos, con nuestro compañero también Álvaro Climent, con Pampillón, escuchamos a Rayo y las intervenciones de otros conocidos divulgadores, de María Blanco también, y la situación no es precisamente para tirar cohetes, sino todo lo contrario a pesar de la propaganda gubernamental. A más a más, lo están fiando todo en este año electoral a que tanto habían advertido estos economistas liberales, catastrofistas, entre los cuales te encuentras tú también, no sé si a ti te han llamado catastrofista muchas veces y si no es que estás haciendo algo mal. Y fíjense ustedes lo bien que estamos, que ni hemos caído en la recesión y decía el otro día el ministro Bolaños, que es abogado no economista, pero vamos, esto son matemáticas de EGB, decía que la inflación había bajado en los últimos meses 5 puntos. Enrique, pues claro, de casi el 11 estamos en un 6,8, es tan fácil de desmontar la tontería que la calle lo hace muy bien cuando dice, vamos a ver, si el año pasado engordé 5 kilos y este año engordó a 4, no he adelgazado, son matemáticas básicas Bolaños. En estas manos estamos, Enrique. Así es, bueno, pues siguiendo el hilo de lo que nos dice este informe del Banco Mundial, pues lo primero que dice es que a la economía mundial le queda todavía recorrido para recuperar los niveles de antes de la pandemia. Y esto también le pasa a España, lo cual no le pasa a nuestros países del entorno, o esto es algo significativo. Nosotros tenemos todavía que recuperar los niveles que teníamos en el 2019. Y luego lo que ocurre, que aquí, bueno, pues con las cifras siempre jugamos para leer una cosa y la contraria. La realidad es que efectivamente este otoño-invierno malo que íbamos a tener no ha sido tan malo como era previsto. Y entonces el 2022 se ha comportado algo mejor de lo que estaba esperado en el caso de la zona euro. Pero sin embargo, pues lo que se anticipa es que el 2023 será peor de lo que se estimaba hace seis meses, ¿no? Llevándonos a esa situación que decía antes de estancamiento. ¿Qué implica esto para España? Que me preguntaba. Bueno, pues lo primero que implica es que es posible que si estábamos viendo que la recuperación de los niveles que teníamos antes de la pandemia, antes del 2019, no iban a llegar hasta el 2024, pues quizá lo que pueda ocurrir es que todavía se ralentice algo más, ¿no? Insistiendo, con esa anomalía que significa España en los países de nuestro entorno de no haber recuperado el PIB. Por otro lado, lo que implica es que hay una caída de la demanda global, porque todo el mundo tiene un frenazo económico respecto a las previsiones que había, va a crecer más despacio de lo que se esperaba. En el caso de las economías avanzadas, esta estimación a la baja es todavía más aguda, más sensible. Y esta caída de la demanda global lo que quiere decir es que va a afectar a todos nuestros sectores, a todos nuestros sectores exportadores y muy en especial al turismo del que tanto dependemos, ¿no? Y por último, pues diría que cualquier traspiés que tengamos en los múltiples riesgos, ¿no?, que hay ahora mismo sobrevolando, pues lo que implicaría es que podríamos entrar en un escenario de represión, lo cual, bueno, teniendo en cuenta los niveles de renta que tenemos, pues sería realmente preocupante, ¿no? Y entre esos riesgos que tenemos, bueno, pues que la inflación sea todavía mayor de la que tenemos, es decir, que volvamos a engordar 5 o 6 kilos, ¿no?, siguiendo tus mil de antes, que las utilidades monetarias se pasen o se queden cortos de frenada con las modificaciones que tienen que ir haciendo sobre los tipos de interés en escenarios, además, en los que Estados Unidos y Europa no van exactamente al mismo ritmo, que volvamos a tener una ola fuerte de COVID que implicara restricciones económicas y, por supuesto, que se complique el escenario geoestratégico, lo cual, bueno, pues teniendo la situación que tenemos en Ucrania con la invasión de Rusia, tampoco sería muy difícil, ¿no? Pero esto no tiene por qué pasar. Lo importante es que fomentemos la inversión. Para eso hace falta fomentar el ahorro. En economía hay una identidad que es clara, que es inversión es igual a ahorro. Y, desde luego, esto es incompatible con algo que estabais hablando antes, cuando he entrado, ¿no?, que es con elevadas deudas públicas, ¿no? Y, en España, pues tenemos una deuda pública histórica y esto es un factor de riesgo para la economía española y para la economía global, como está diciendo estos días el profesor Roubini, que estaba por España. Pues, veremos a ver cómo se desarrollan los próximos meses, pero permítasenos y permítanos el gobierno que tengamos una cierta desconfianza a vida cuenta de los antecedentes de otros gobiernos socialistas, además, que les han precedido Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía en la Universidad de San Pablo CEU. Qué gusto, como digo, saludarte en esta mesa y te agradezco muchísimo estos minutos. Cuídate y te envío un abrazo. Un saludo y un abrazo para todos. Un abrazo, Enrique.